Hola que tal amigos, soy Julián de Trinology, bienvenidos a este nuevo video donde comenzamos un minicurso para manejar cuentas pequeñas, cuentas con poco capital, es un tema bastante interesante y recurrente pues en todas las preguntas que me hacen ya que la mayoría de las personas que ingresan en esto pues digamos que cuentan con un capital limitado y es el proceso normal para esto es un curso que va a contar de siete partes va a tratar de hacer vídeos cortos, concisos explicando ciertos puntos que yo considero importantes pues a la hora de entender que es una cuenta pequeña qué características tiene, qué limitaciones tengo, qué beneficios tengo y cómo debo pues administrarla para ir creciéndola y finalmente algún día pues convertirla en una cuenta que salga de este parámetro ok, voy a tratar de cubrir todo eso en siete vídeos para que sea más fácil el entendimiento de los temas, ok Hoy corresponde el vídeo número 1, si el vídeo número 1 básicamente es unas definiciones generales para que podamos clasificar todos los parámetros y entender en dónde estamos ubicados y temas muy importantes para la apertura de la cuenta condiciones, etcétera entonces la metodología que quiero aplicar es simplemente tener este slide donde yo pongo en este caso cinco preguntas que son de las cinco que más me hacen las personas y pues trato de responderlas aquí mismo para que quede claro cada tema, ok entonces la primera es cómo se define qué es una cuenta pequeña, ok qué parámetros tenemos que tener en cuenta para saber si yo tengo una cuenta pequeña o no y lo mejor es hablar de números para que quede claro y no haya lugar a que yo creo que tenga una cuenta mediana o grande o pequeña entonces la definición de una cuenta pequeña es toda cuenta que tenga menos de 25 mil dólares entre 0 y 25 mil, ok y ahí es donde yo digo que la mayoría, la mayoría de las personas sobre todo en Latinoamérica estoy seguro que disponen de una cuenta pequeña, quizás en Estados Unidos y en Europa la situación sea un poco diferente y las personas tengan acceso a un capital mayor a eso para invertir pero en Latinoamérica es menor a eso y eso estoy muy seguro simplemente esa definición no la inventé yo está basada en la segunda pregunta que ya la voy a explicar pero es como un estándar que de alguna manera en Estados Unidos se viene manejando desde varios años específicamente el de 2008 entonces toda cuenta entre 0 y 25 mil es considerada cuenta pequeña y todo lo que vamos a explicar acá, todo lo del curso está basado en esa cantidad ok y al final del curso les explico cómo cuando se tenga eso cómo seguir creciendo para ya la cuenta salga de ese rango de cuenta pequeña la segunda pregunta es qué es la regla del PDT o el patrón de Day Trading y cómo nos afecta a nosotros que tenemos una cuenta pequeña ok entonces esa regla del patrón de Day Trading es algo que se inventó la los reguladores en Estados Unidos a partir del 2008 cuando hubo una crisis inmobiliaria y lo hicieron con el fin pues de proteger a los pequeños inversores sí y ojo con la palabra pequeños porque ellos definen sí que una cuenta menor a 25 mil es pequeña entonces de ahí complementa la pregunta número uno sí que era cuál es el valor de una cuenta pequeña o cómo se considera una cuenta pequeña pero bueno qué es esa regla esa regla simplemente eh limita a las personas que tengan cuentas de 25 mil o menos para que hagan Day Trading sí Day Trading es abrir una posición y cerrarla el mismo día ok si tú haces eso en un instrumento que puede ser acciones u opciones sí esto no aplica para futuros si tú abres y cierras una posición durante el mismo día eso cuenta como una operación de Day Trading ok y la regla si te dice y lo voy a mirar acá en internet si la regla dice que está definido como que si un trader o un inversor ejecuta cuatro o más Day Trades si en un espacio de cinco días de trading si cuatro o más pues ahí la cuenta queda marcada con ese patrón sí y recuerden que un Day Trade es cuando yo abro y cierro una posición en el mismo día de acciones, ETFs u opciones ok entonces si si la cuenta tiene menos de 25 mil y cumple esto son cuatro posiciones de o más de Day Trades en cinco días queda bloqueada la cuenta y el broker está en toda la obligación de congelarla hasta que tú hagas unas como una una respuesta una respuesta y hagas como una unas encuestas y unos datos que tienes que dar para que te vuelvan a habilitar ok entonces eso es la regla del patrón de Day Trades y cómo nos afecta pues simplemente nos limita a que podemos operar menos que alguien que si tenga una cuenta mayor a 25 mil a veces en algunos casos esto es importante esto tiene beneficios si tú sabes hacer trading sí pero si tú eres principiante y tienes poco capital esto te sirve porque te limita entonces no vas a estar todo el día haciendo trading abriendo y cerrando abriendo y cerrando abriendo y cerrando porque vas a entrar de una en ese patrón ok entonces nos afecta de esa manera que nos limita de cierta manera recuerden que esto no aplica para futuros ahora si estás pensando ingresar pues una de las preguntas que más te hace te hace cada uno es en Tastyworks o en cualquier broker cuánto es el monto mínimo para darle una cuenta sí yo pues hablo de Tastyworks porque es el broker que uso sí y ellos tienen un mínimo mínimo de dos mil dólares para ingresar una cuenta de margen ok es el mínimo o sea que la cuenta pequeña hablando de Tastyworks iría entre dos mil que es el mínimo y veinticinco mil que lo define los reguladores en Estados Unidos hay otros brokers sí que te permiten abrir una cuenta con cero o con menos ok y y eso está bien siempre y cuando pues tú la abras para explorar la plataforma para revisar cómo es el mercado para ver gráficos pero para operar no es recomendable que uses menos de dos mil sí y más si es una cuenta de margen ya la vamos a ver es una cuenta apalancada ok entonces que quede claro que la recomendación es mínimo dos mil dólares si tienes menos de eso lo que yo te puedo aconsejar es que sigue consiguiendo el dinero mientras eso ve estudiando sí pero no te metas con menos de dos mil y menos hacer trade porque seguramente no vas a poder y es muy limitado si es demasiado limitado y no vas a obtener ningún resultado por el contrario creo que van a ser muy malos resultados eh la cuarta pregunta es qué tipo de cuenta debo abrir ok y yo voy a hablar en el caso eh de tastyworks entonces aquí en la página de tastyworks en los tipos de cuenta si yo les recomiendo que abran esta cuenta que se llama the works si que como ellos lo dicen es la cuenta más flexible para el trading el trader activo así que es lo que yo siempre pues enseño en todos los videos y es que ser un trader activo tiene beneficio respecto a ser un trader pasivo eh esto tiene unas características básicas y y es que es una cuenta de margen individual quiere decir que sólo puede estar a tu nombre y tiene margen o sea es apalancada si y esto es importante que lo tengas en cuenta eh y lo vamos a ver en los próximos videos cómo afecta ese margen eh lo más interesante es que tiene acceso a todos los productos es decir puede esperar acciones si puedes eh operar opciones con cubrimiento o sin cubrimiento si puedes operar spreads también con cubrimiento o sin cubrimiento puedes operar futuros y puedes operar opciones en futuros ok esto también incluye eh de los futuros todos los del cme que son los los mini futuros los micro futuros y también incluye el nuevo xmall exchange si que son los small futures ok entonces prácticamente tienes todos los productos disponibles para operar en una cuenta de margen ok eh dentro de esa cuenta si si tú pasas si tú tienes más de dos mil dólares puedes activar que te bajen el requerimiento de margen para los micro futuros si si tienes más de diez mil dólares puedes activar que te disminuyen el margen para los mini futuros ok todo eso es bueno que lo tengas claro existen más cuentas si eh por ejemplo una tipo cash pero la tipo cash no es apalancada entonces esa va a ser muy difícil porque no vas a poder comprar opciones y cosas que tengan margen ok y las demás pues son ya cuentas especializadas que está esta joint es eh para hacerlo con alguien esta es de retiros o solo para ciudadanos americanos esto es para corporaciones si y la internacional ok eh y la trust pero por eso les recomiendo la the works que es la que tiene todo si aplican están interesados apliquen a the works que es la que les va a permitir todo ok entonces para resumir esta pregunta qué tipo de cuenta debe abrir una cuenta margen individual y si es tastyworks la que se llama the works cada uno o cada broker tiene pues su su simil a esta entonces simplemente busquen margen individual y que les permita cooperar todo tipo de estrategias sobre todo en opciones eh y la última pregunta de este primer video introductorio de definiciones generales es qué costos tiene asociados una cuenta de trading ok es importante que todos sepamos que se nos va a cobrar apenas abramos la cuenta ok yo hablo de tastyworks porque es el broker que uso y el que recomiendo entonces cosas muy importantes eh y que son beneficios entonces tastyworks no te cobra plataforma si algunos brokers te cobran plataforma mensual ok ahí empezamos a ahorrar eh tastyworks eh no te cobra data si otros brokers si te cobran la conexión si quieres ver un mercado de futuros por ejemplo tienes que empezar a pagar datos en tastyworks no pagas nada por plataforma nada por datos ok y ahora viene lo más interesante pero antes de pasar a esto se me olvidaba hay tastyworks no cobra eh por el no uso o el no hacer trading si otros brokers si te empiezan a cobrar si no vas si no mueves tu cuenta si no haces trading te empiezan a cobrar por ejemplo interactive broker creo que te cobra entre 10 y 20 dólares mensuales si no mueves si tu cuenta en tastyworks eso no ocurre ok entonces esos tres factores primeros que hablé que estás ahorrando ya dinero desde el principio mientras tú vas probando con calma vas revisando y no tienes esa presión y ahora viene eh el tema más importante y es el precio respecto a las operaciones ok si tú comparas eh diferentes brokers yo creo que no vas a encontrar uno que sea más flexible que este entonces hablando de opciones en acciones y en etf si tenemos que vamos a pagar un dólar por contrato a la entrada si y cero a la salida esto es muy importante porque en las estrategias que yo explico hay muchas ajustes si muchas tácticas defensivas que implican cerrar la la operación y volver a abrir entonces al cerrar no estamos pagando nada si y eso se abarata mucho los costos y sobre todo en opciones que es lo que más eh enseño yo ok y este dato pues que no está de más conocerlo es que el máximo es de 10 dólares por leg ok esto dudo que alguno lo vaya a lograr por lo menos en el corto plazo y es que es en el caso de que yo no use un contrato sino por ejemplo 10 contratos y a partir de ahí 15 20 30 contratos siempre va a pagar 10 dólares ok eso ya es para altísimo volumen de lo cual ni siquiera yo recomiendo si tengan una cuenta grande lo mejor es siempre hacer el mínimo que es un contrato ok entonces vamos a establecer que tenemos un dólar a la entrada y cero a la salida las opciones sobre futuros y micro futuros son un poco más costosas esas nos cuestan dos dólares con 50 por contrato a la entrada cero dólares a la salida por eso yo personalmente tiendo a no utilizar mucho esto estas opciones de futuros o micro futuros prefiero quedarme en acciones y ETFs que son dólares en cuenta más económico ok esto es una muy buena noticia acciones y ETFs tiene cero costo para entrar cero costo para salir acciones ilimitadas puedes comprar una cien quinientas mil tiene un valor de cero costo a la entrada cero a la salida eso nos sirve para hacer ciertas estrategias o exactamente una que es la cover call porque lo que yo explico comiendo es trading no comprar y sostener por mucho tiempo las acciones ok y ya tenemos para el tema de futuros micro futuros y small futures si estos son los costos para futuros tenemos un dólar 25 a la entrada y un dólar 25 a salida son los más costosos son los e minis del cme de micro futuros 0.85 a la entrada 0.85 a la salida si todo esto es por contrato y los small tenemos 0.25 a la entrada y 0.25 a la salida para cuentas pequeñas de estas que estamos hablando les recomiendo solamente usar los small futures ok porque primero son los más baratos y son los que tienen menor valor nominal y son precisos para este tipo de cuentas ok entonces este tema de costos si es bueno que lo tengan claro para que si alguno desea comparar con otro broker pues lo pueda hacer y pueda tomar sus propias conclusiones con eso terminamos el primer video que tiene que ver lo que tuvo que ver con las definiciones generales para la apertura de la cuenta si entonces tengan claras estas preguntas y sus respuestas para que sepan cuando ingresen este negocio cuánto van a pagar cuánto van a gastar qué condiciones tienes qué restricciones tienes qué tipo de cuenta tienes si y me parece que es básico antes de comenzar a hacer trading tener esto muy claro bueno no es nada más en este video nos vemos en el segundo video de esta serie y 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